Desde el primer momento que fue elegido hemos trabajado conjuntamente, no se ha parado la maquinaria, pero hemos podido analizar cuál es la situación actual de la relación que mantiene el Ayuntamiento de Cartagena con la Universidad, que ya les puedo decir que es muy estrecha y que se va a seguir reforzando y fortaleciendo. La primera reunión que yo mantuve cuando asumí la Alcaldía, hace ya tres años, fue con la Universidad Politécnica de Cartagena porque considero que el tener una universidad aquí nos ayuda a tomar mejores decisiones y a que esa transformación que estamos realizando de la ciudad la podamos hacer basada en el conocimiento, en la ciencia, en la investigación, en el emprendimiento, con todas las oportunidades que se están generando gracias a nuestra Universidad Politécnica. Y he podido también intercambiar impresiones en este primer encuentro y ambos hemos coincidido y queremos que Cartagena se consolide como una ciudad universitaria. La universidad lleva muchos años colaborando con Alimentamiento y nosotros tenemos claro que tenemos que seguir con esta colaboración potenciando todo el tipo de relaciones que tenemos, el asesoramiento técnico en algunos aspectos por parte de nuestros investigadores, de nuestros grupos de investigación. Como digo, nosotros nos gustaría mucho poder impulsar una colaboración más estrecha en actividades, por ejemplo culturales. Una de las cosas que nosotros queremos revitalizar en la universidad es actividades culturales para nuestros estudiantes en particular para conseguir una mayor participación, actividades deportivas también y tenemos claro que para ello tenemos que aprovechar las relaciones con el ayuntamiento, en el que seguro que podemos llegar a actividades que pueden ser interesantes tanto para nuestros estudiantes como también para la ciudadanía en general. Mirabel Carte Maldita Maldita Es aquí CC por Antarctica Films Argentina